¡Yepa, yepa, chavales! ¿Qué tal estáis? Bueno, hacía mucho tiempo que no teníamos a Pat en el canal. Hola, Pat. Buenas. Y bueno, hoy vamos a aprovechar para darnos un pequeño paseíto y también, pues bueno, para estrenar este flamante HJC RPHA 70 que se ha comprado Pat, que está estrenando, porque ya el que tenía tenía siete añitos. Por cierto, me estoy dando cuenta, Pat, que están las motos sucísimas, ¿eh? Bueno, sobre todo la tuya. Porque creo que el último día que la usé había llovido y mira cómo te la dejé, ¿eh? Qué mal gestor. Está llena de mierda por todos los lados. Pues ya sabes lo que hay que hacer, amigo. Si me la manchas, me la limpias. Bueno, chicos, pues vamos a dar una vueltecita, a ver qué tal va el casco y os cuento. Así que vamos con la intro y empezamos. La batería de Pat está medio muerta. La hemos tenido que arrancar empujando, vamos a cruzar los dedos por que arranque, porque si no... ¡Ay! ¡Uy, la has cagado! ¡Venga, dale! Que no, que no. Ya está, mueta. ¡Mueta! ¡Hostia! Mueta, ahí sale un aviso un poquito raro. Eso es lo de que nos pasa en el viaje, ¿te acuerdas? No jodas. El toque, el toque de Edi. Manita mágica. El dedito sexual. El dedito sexual. Es que en el viaje ya nos ha pasado dos veces con la moto de Pat que los bornes de la batería, que la batería está enterrada detrás de todos estos plásticos, el depósito, hay que desmontar media moto para sacar la batería, pues se ve que los bornes se aflojan los tornillos, hace mal contacto y a veces que falla. Y claro, se tarda, pues, 40 minutos en soltar todo. Un cristo de la leche. Bueno, chavales, lo primero de todo, os vamos a dejar con el unboxing, que cuando compro el casco Pat, pues, bueno, grabé un pequeño vídeo. Pues aquí tenemos el antiguo casco de Pat, que es un HJC RPHA ST. Un casco que lleva con ella, yo creo que unos 7 añitos más o menos. Y aquí, bueno, por comentaros, ya sabéis que los cascos normalmente, los que son de plástico, los termoplásticos, se recomienda cambiar como máximo a los 5 años. Y los que son de compuesto de fibras, como es este caso, pues, bueno, como mucho a los 8 años, es recomendable cambiarlos. En este caso, como os digo, tiene unos 7 más o menos. Y, pues, bueno, ya se ha ganado la jubilación. Creo que Pat ha estado contenta con él, pero, bueno, ya nos lo contará ella. Y, bueno, este es un casco que, pues, bueno, que tenía visor solar, como funciona esto así. Qué bueno que tiene pinlock, compuesto de fibras, como os decía, cierre de doble anilla. La verdad es que yo creo que ya ha estado contenta, tan contenta que el sustituto ha sido el modelo equivalente. Pues aquí tenemos el nuevo casco, un HJC RPHA 70. Ya veis en este blanco perlado, que, como os decía, pues, bueno, es el modelo equivalente de este ST, pero ahora sería, este es el modelo, el 70, que, como os digo, pues, bueno, también tiene visor solar, que funciona mucho más suavecito que el viejo. Pues, bueno, tiene también cierre de doble anilla, que ya sabéis que esto es, pues, bueno, el cierre que os recomiendo, el más seguro. También tiene, pues, bueno, el sistema de extracción y emergencia. En caso de que tengamos un accidente, tirando de aquí hacia arriba, se sacaría toda la parte de esta de las almohadillas, pues, bueno, pudiendo así evitar lesiones en el cuello y todas esas cosas. Bueno, el casco, por supuesto, viene con pinlock, como viene siendo lo normal en HJC. Y, qué bueno que este, sabéis, viene muy bien, para que no se os empañe cuando llueve, para evitar, bueno, que se empañe por dentro y tener así siempre una visibilidad óptima. Por cierto, el peso, ya veis, este es un modelo XS, 1.400 gramos, que, bueno, para ser un casco que viene con sistema, pues, de visor solar, que siempre incrementa un poquito el peso, la verdad es que está muy bien. Así que, nada, como os decía, vámonos a dar un paseíto y que Pat os cuente qué tal lo ve. Venga, chicos, al lío. A ver, Pat, entonces, por ejemplo, ¿qué son las cosas que más te han gustado, o te están gustando del casco? La primera de todas, la insonorización, que, bueno, también supongo que tiene mucho que ver con el tema de que las espumas en el casco anterior, pues, ya habían perdido densidad y demás. Al final, cuanto menos presión, pues, más ruido exterior. Pero, bueno, la insonorización es muy buena, permitiendo escuchar todo lo del exterior, pero, por ejemplo, ahora mismo con el intercom, tanto a ti como la música lo oigo muchísimo mejor, porque tengo menos contaminación acústica externa. Joder, qué profesional, eh, vaya términos que utilizas. Pareces una experta analizadora de cascos. Soy casquera, todavía estoy pagando un poco las consecuencias de que las espumas estén nuevas, porque me destrozan la mandíbula, o sea, ya tengo, me cuesta hablar, incluso me cuesta mover la boca para vocalizar. Si hablo un poquito raro, no es la resaca, es el casco. Bueno, eso es normal al final. Yo en todos los cascos que he tenido, las, pues, no sé, cuatro o cinco primeras horas de uso, el casco tiene que quedar bien apretadito, entonces es normal que llegue a molestar un poco. Lo importante es que no moleste en la zona de la frente, pero bueno, si en lo que es en la zona de los papos y todo eso, pues es normal. A ver, ¿qué más cositas te han gustado, por ejemplo? He visto que el sistema que lleva solar, de la visera solar, ha cambiado el sitio, ¿no?, el sitio donde se acciona. Pues en cuanto a la ubicación, sin más, me está costando acostumbrarme, porque estoy acostumbrada a tenerla aquí arriba, ahora que está aquí abajo, pero sí que he notado que el sistema realmente va mucho más fino, porque de la otra manera tenías que hacer como un clac brusco, que dejaba pasar la pantalla, y ahora es como un movimiento más suave, que realmente podrías incluso dejar la pantalla a mitad. El ruido, ya has comentado, que lo que es, por ejemplo, que me oyes a mí mucho mejor, oyes mejor la música, entiendo que el viento también menos. Sí, 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 totalmente. También es lo que te digo, el otro casco también las espumas habían perdido mucha densidad, y quieras que no, eso también hace que la insonorización sea menor. Cuando un casco ya está más pocho, pues eso, nos aprieta menos, todo se oye más, pues es normal al final. Y lo que comentas del mecanismo de la visera, pues es posible que también, cuando fuera nuevo, pues que seguramente iría mejor. Claro, el tema es que después de siete años, yo ya no me acuerdo cómo funcionaba el otro al principio. Pero sí que es cierto que, lo que sí recuerdo es que en mi otro casco, nunca se ha podido dejar la visera a la mitad. O estaba guardada, o estaba fuera. Y luego otro tema, que era, digamos, lo único que no me gustaba de mi casco anterior, y que creo que, aunque sigue siendo el mismo sistema, ha mejorado bastante, es el cierre de la pantalla. Porque antes el cierre de la pantalla estaba ubicado en el mismo sitio, pero era muy difícil de cerrar con una mano. O sea, no es como la mayoría de cascos, tú cierras la pantalla y punto. Este sistema tiene un clic, que lo que hace es colocar la pantalla para que, para que, en una posición de cierre, para que esté totalmente aislado. ¿Qué pasa? Que ese clic, con un dedo, que es la única manera de la que lo puedes hacer, era muy difícil de cerrar. O por lo menos a mí me costaba bastante. Si ya encima llevamos la cámara, que no nos deja sitio para maniobrar con la mano, pues todavía es más complicado. Sin embargo, en este nuevo casco, el clic es mucho más fácil de hacer. Con lo cual, me sigue pareciendo incómodo, entiendo que es mejor a nivel de insonorización, pero me sigue pareciendo incómodo tener que hacer ese clic para cerrar. Pero es mucho más fácil. Ahora ya con un dedo y un poquito de fuerza, enseguida lo cierras. Sí, la verdad es que este sistema de HJC, pues bueno, tiene su cosa. Yo al principio también, cuando vine del PSOE, me costó un poco acostumbrarme. A veces sí que es cierto que, que hay que hacer un poco de fuerza además, pero bueno, luego por otra, como punto bueno, digamos que te queda como muy cerrado, ¿no? Muy hermético. Entiendo que es más difícil, igual que en caso de accidentes se abra, que el sistema tradicional, pero bueno, a veces sí que es un poquito coñazo. También es que como quiero tener tanto cuidado, de no deformarle las espumas y todo, pues... Cuando estrenamos casco, como suele pasar con muchas cosas, pues bueno, ponemos mucho cuidado en ponerle la funda, en no rayarlo y tal, pero luego al final con el tiempo, pues eso se nos va olvidando y tarde o temprano le damos una hostia, le hacemos un rayón y nos cagamos en la putísima. Además, esto tiene un factor añadido de que cuando yo me compré el casco, lo quería blanco, un poco a conjunto con la Ducatona. ¿Qué pasa? Que en la web, realmente el blanco brillo y el blanco perlado, que es el mate, que es el que yo tengo, no se distingue. Entonces, daba la sensación, yo quería un blanco brillo y daba la sensación de que el blanco brillo era el perl, que por lógica podía haber sido el mate. El caso es que pedí el casco que no era y en vez de un brillo pedí un mate. Pero, ¿qué pasa? Que cuando llegó el mate resulta que me gustó más que un casco de brillo. Y bueno, ¿qué tal te encuentras con la moto? Porque hacía tiempo que no la usabas. Desde nuestra dolorosa pérdida, bueno, más dolorosa tuya que mía de la FZ1, no lo había vuelto a coger hasta hace un par de semanas y la verdad que... Bien, bien. Hombre, además, joder, tienes casco nuevo, también ruedas nuevas. Oh, cierto. Y se nota, eh. Las ruedas se notan. Me di cuenta el otro día, a ver, realmente llevaba tanto sin coger la moto que no he podido notar un cambio radical de una a otra. Pero lo que sí noto es que voy súper a gusto con estas ruedas. O sea, es como ir sobre raíles comparado con las anteriores que también, bueno, entiendo que el desgaste también influiría. Pero muy bien, muy contenta con estas ruedas. Hombre, la verdad es que has pasado de unas Michelin Roat 2, que, pues bueno, a ver, son unas ruedas bastante antiguas, que las tenías ya bastante cuadradas. Tenía, no sé si seis años ya a una Roat 6, que ahora mismo en neumáticos turísticos seguramente sean de los mejores que hay. Así que, bueno, como para notar diferencia. Sí, sí, se nota. Se te ve guapa, ¿eh? Te queda bien el casco, te queda bien la moto. Estás hecha un bombón. Oye, cómo suena la Ducati, macho. Llevo yo los DBKILES en los Acrapo, y no oigo mi moto, pero la tuya sí. ¿Llevas los DBKILES tú? Sí, sí, claro. Soy un tío legal. Yo llevo todo al día, ITV, seguro, DBKILES, soy un poquito Flanders para algunas cosas. Menos para correr. Hombre, la verdad es que me gusta ir legal porque que te paden y te jodan 100 euros o 200 por no llevar los DBKILES puestos, pues bueno. Y aparte que así, pues mira, te escucho también mucho mejor, escucho mejor la música. Ya he pasado mi época de juventud, de tener que tener un escape ruidoso a la muerte. A ver, de vez en cuando sí me gusta, no nos vamos a engañar. Ahora lo tengo yo. Eso es, ahora mismo tienes tú, que para pasar tu ITV tenemos que quitar esos mil suonos del demonio. Izquierda, izquierda. Pues da la vuelta ahí y te espero aquí. Seis añitos he hecho este fin de semana con esta moto. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero la compré con 14.000 kilómetros y ahora mismo tiene 30.689. Mucho tutelo le he pegado. Bueno, o sea, la has hecho en seis años 16.000 kilómetros. Bueno, tú eres motera de fin de semana. Soy una Dominger. Hombre, yo desde que tengo esta moto, creo que ya llevo con ella 2.000 kilómetros así y la tengo desde hace un mes y medio o dos. Ya, pero tú yo estará desmental también, Sí, yo estoy un poquito más enfermito, pero bueno, ya sabes, ahí cada uno tiene sus hobbies. Tú eres más motera de cuando hace bueno te apetece y yo pues en cuanto se puede y hay una buena excusa me piro con la moto. Si quieres disfrutar, adelantame, te lo recomiendo. Disfruto viéndote. Aquí este trámito del asfalto está un poco peor, luego ya mejor aquí, bueno, tú a tu ritmo ya sabes que no tienes que quedar bien ni nada. Que como os digo siempre, chavales, lo importante es ir a un ritmo que se disfrute teniendo siempre nivel de seguridad para no ir cometiendo errores ni nada. Esa es la clave para disfrutar y pasárselo bien en moto. Nunca ir por encima de las posibilidades de cada uno. Joder, vaya bote, tú. Sí, yo he notado con esta un montón la suspensión que es mucho más firme que la que tenía, que la FZ1 aún teniendo el amortiguador cambiado y todo. Mira qué curvitas, mira qué curvitas, qué enlazaditas, qué maravilla. ¡Olé, ay! ¡Olé, ay! Mírala, Mírala, mírala. ¡Tú tonto eres! ¡La que tuvo, retuvo! Sí, señor, es a Pat. ¡Yupi! Creo que trazas mejor las curvas que antes, ¿eh? Bueno, nada en concreto está justo no, pero... ¡Ja, ja, ja! Pero por lo que me estaba fijando y por lo general es mejorado. Hay, eso, siempre de fuera luego hacia adentro. A ver si saco culito, culito, culito. Aquí ya tendrías que estar más en la izquierda. No, no, es que me he equivocado, estaba mirando, no estaba mirando a la carretera. Ah, muy bien. Que me he equivocado y he bajado de marcha y era en plan ¿en qué puta marcha estoy? Que ya sabes que si no miras a la carretera te pasa como a mí, ¿eh? Y te descargas la moto. Lo sé, lo sé. Yo intento aprender del error. A ver ese culito ahí. ¡Ah! 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 ¡Olé, ahí, olé, ahí! Y ahora llegamos a una de mis curvas favoritas de Arminxa, la super parabólica, una curva eterna, a ver. De esta que se me cansa del culo de estar así. Ya, tío, no acaba nunca, ¡qué barbaridad! Bueno, chicos, estamos aquí el equipo Michelin, ¿eh? Yo con las Power GP, que como os dije en el anterior vídeo, estoy muy contento con ellas y Pat, pues bueno, con su Road 6, ¿estás contenta o qué? Estoy muy contenta. Ya se le ve, ya. Qué bueno, a ella, pues bueno, estas ruas le van a durar más que a mí en la... ¡Ué, madre de Dios! ¡Qué sustento! ¿O sea que es que nos vayamos ya, que deje de dar la chapa? Sí. Venga, vamos, vamos. ¡Hala! Mira cómo las tengo ya, ¿eh? Yo creo que tendrá unos 1.500 kilómetros, como todavía están los testigos lejos, pero bueno, a ver lo que me duran. Bueno, Pat, entonces, conclusiones del día. ¿Contenta con el casco? Contenta con el casco. Contenta con el casco, contenta con las ruedas. Ahora con el veranito por medio, que llegue el momento de sacarle partido a ambas cosas. Bueno, chavadería, espero que... ¡Epa, epa! ¡Epa! ¡Que nos vamos, tú! ¡Cuidado! Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, si os ha gustado, dadle un me gusta, suscribiros, que este año va a haber vídeos muy guapos, todavía no voy a hacer spoiler, pero va a haber cosas que realmente van a merecer la pena. Así que nada, chavales, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!